Nosotros creemos que la violencia no es justificable nunca. Participe la gente de izquierda o participe la gente de derecha. Nunca es justificable la violencia. Y también decimos que el Ayuntamiento de Lorca no ha dialogado con los ganaderos para poner en marcha una norma que cierra las explotaciones agrícolas que Lorca, por si la gente de Podemos y del Partido Socialista no lo sabe, es un municipio que vive de una forma importante de la ganadería. Ya uno de los señores que apareció en las imágenes ha pedido perdón. Yo creo que hay que volver al diálogo, creo que hay que volver a la ascenso del consenso y lo que no hay que utilizar es un hecho desafortunado para tapar la incompetencia del Partido Socialista y de Podemos y para tapar los ataques que ha hecho Garzón en un medio internacional contra el modus vivendi de miles de personas y de miles de ganaderos.